Voces portadoras de la información de México y el mundo, en mi radio informa, la voz, la voz, la voz de la noticia. En los documentos que aprobó, no se habla en ninguna parte del IVA, ni de ningún impuesto en lo particular. Justamente porque lo que queremos es que la discusión, cuando ocurra, sea libre. Que no se limite a esto que he llamado lo IVA céntrico, porque ahora, según algunos, que todo depende del IVA. Que del IVA, aplicado o no, va a depender la salud de las finanzas públicas. Esto no es así. Entonces se equivoca, y seguramente algunos con una buena dosis de mala fe, los que atribuyen al PRI el deseo de generalizar el IVA. Esto no es así. Lo que el PRI quiere es que los diputados, los senadores y el gobierno de la República se den todos los espacios para discutir todas las opciones posibles para ver cuál es la mejor forma de tener finanzas sanas y recursos suficientes. ¡Suscríbete al canal!